Ha finalizado con éxito la campaña Navidad, Tiempo de Caridad, liderada por la Parroquia Divino Niño en apoyo con Enlace Televisión y el Centro Comercial San Silvestre. Este año los protagonistas de esta línea iniciativa fueron los adultos mayores de los asilos La Milagrosa y San Antonio. Estamos muy agradecidos por la actividad que hemos realizado, estamos muy agradecidos con las personas que nos han colaborado. La campaña ha sido todo un éxito, teníamos la meta de llegar a 600 bastones que fueran la donación de las personas. Logramos llegar a 459 bastoncitos que las personas compraron y dos empresas, Disandi y SHM Distraves, nos completaron la actividad. Por eso agradecemos a todas las personas, a todas las familias, a todas las empresas que nos han colaborado con esta actividad. Los abuelitos de los asilos pudieron disfrutar de esta campaña por medio de la Santa Eucaristía, musa, baile, comida y regalos, haciendo de esta actividad un momento de alegría y unión. Hemos podido compartir con los abuelitos la Navidad, hemos hecho un momento de oración a través de la celebración de la Eucaristía y luego hemos compartido con ellos la música, el baile, el jolgorio, el estar alegres. Les hemos dado un detalle y en este momento los abuelitos están compartiendo el almuerzo. Desde el Asilo San Antonio se agradece a todas las personas que hicieron posible este espacio de compartir para estos abuelitos. Para agradecer inmensamente a la parroquia Divino Niño Jesús por esta actividad que han tenido, de alegrarle este día tan especial a todos los adultos mayores de este hogar. Muchas gracias, esto hace la diferencia. Sé que al padre le ayudaron, le colaboraron muchas personas, muchos benefactores para que esto fuera posible. Este sería el tercer año en el que se realiza esta campaña que busca llegar a la población vulnerable del distrito, recordándoles que están siempre presentes en los corazones de los barranqueños.